Y que tal chavos de Youtube, aquí SamuelGamer115 y bienvenidos a la segunda parte de Overdrive Y bueno pues vamos a continuar donde nos habíamos quedado Que fue en el mismo mapa pero en el capítulo que creo que nos faltan 6, 7, 8, 9 y 10 Y ya después continuaremos con el otro mapa Pero a ver, vamos a ver Ok, vamos a seguir con esto Ok, a ver si no se me olvida como jugar esto Ok, perfecto Oh, no veo el gigante, no veo el gigante Ole Toma, 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 toma Ok, esto no va a ser tan difícil, eso creo yo Ok, toma Que tengo que matar a estos primero porque me van a dar un mal rato después Aquí, perfecto Lo voy con estos y toma 1, 2, toma 1, 2, nada Les dije que me van a dar un mal rato, toma Brinco que casi cerca me da perfecto, vamos a ver toma, toma una, dos, toma no, no me salió el combo, una, dos no me salió, una, dos toma, ahí está, perfecto que muy bien vamos a brincar por acá no, no, me estoy muriendo como 20 veces y estoy perdiendo vida de Oquis que perfecto agarramos estos puntos que van a ser necesarios para más adelante para mejorar nuestros personajes ok, perfecto brincamos aquí destruimos esto ah, menso me mataron me tiraron digo ah, maldición esto va a ser una pesadilla total o tal vez no pero oh, y me rozó me rozó el martillo por las narices que feste tu ataque amigo perdón, pero toma toma me pegaron no no toma, eso te pasa que nos vamos por acá ok, checkpoint que es lo que necesitamos ¿qué fue eso? ok ya regreso ok, listo ya regresé ahora sí ah, chinita se me olvida que está esa cosa allá arriba no otra vez bueno no importa todo nos pasa en el nivel ok vamos al nivel 7 odio cuando pierdo vida a Oquis por agarrar para andar de descuidado ok, toma toma tomen ok, perfecto perfecto nos vamos por acá oh atacamos por aquí toma, toma 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 nos vamos por aquí uy, casi casi volvemos a perder vida a Oquis ah está con obstáculos así que va a ser un desastre no, no tanto no que perfecto lo que quería por fin volteate fum no me das porque rebotó pero ya no tengo idea pero ah no chinitas no quiero no quiero perder vida de Oquis chingado ok, no importa ok vamos a agarrar puntos con cuidado esta vez vamos a brincar ese obstáculo ok, listo chingar a su madre puta verga ok, no hay pedo no hay pedo ahora si caemos donde ok uff ok, ahora si esto odio este nivel maldición me tocó donde odio ah aquí voy a morir y voy a tener que reiniciar todo el nivel de nuevo carajo este nivel ahhh odio este nivel los malditos obstáculos y porque siento que me voy a caer oh que 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 con un golpe destruido te te pegué no manches no manches carajo chicos ya estoy regreso lo siento por eso pero es que no manches esa clase de niveles son las que odio maldita sea puta madre ya gasté puta vida de nuevo chingado no quería verga vete a la verga quítate malo bueno es que chingado odio estos pistoleros y estas navecitas de caca pero pégale a él ahí está perfecto tome 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 toma maldición 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 que perfecto lo tiré ahí donde mismo ahora nomás lo matamos nos venimos para acá ahhh muere ahhh ole hijo que por fin ya podemos irnos a la chingada nos ponemos aquí aquí nos vamos para acá corre 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 agarramos los puntos para mejorar nuestros personajes chidos aquí faltan dos niveles más eso creo estoy seguro pero muere hay hay ooooh 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 que perfecto vamos a correr fu fu Aunque la rola sí está chida, ¿eh? Bueno, por lo menos a mí me gusta Ojalá ya que te pudieras cubrir Ah, no quería brincar, pero bueno Ah, me equivoqué, botón otra vez Ok, bueno, eliminado Uno, dos, ahí Uno, dos, ok, perfecto Ah, estoy haciendo muchos puntos aquí, sí Ok, bueno, es que yo he mínimo la bala Ok, te mato A ver si nos vamos para acá Ajá, ahí, casi, casi No puede ser Otra vez volví a gastar vida, Diokis ¿Sabes qué? Al diablo, vámonos así Toma No manches No, no quiero morir No quiero morir No quiero morir Muévete, 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 puto, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, uy No manches Uno, dos, toma Perfecto Nos vinimos por acá Le cortamos Digo, los matamos a ellos Y luego Volvemos a brincar Y toma Que los hacemos Caquita Y este también Necesitamos a agarrar estos puntos Perfecto Necesito el ultimate O sea, el Ah, maldición Ok Ese fue el teléfono No fue el juego Ah, maldición No, no quiero morir Volteate, baboso ¿Estás peleando contra el aire o qué? No mames Así de poquito Me falta para morir No Mal, ya, ya, ya morí Ahí nos vemos, chicos Si le gano con poquita vida Qué vergüenza, ¿eh? ¡Ih! ¡Pendejo! Soy un pendejo Bueno, no importa, no importa Aquí ya estoy de vuelta en acción Chingado Nada más que para ustedes es un corte rápido Yo tengo que estar Viendo aquí un Un este Un anuncio De quién sé cuántos Para poder revivir gratis No gastar mis Cosas Pinche Ah Tómate mi poder No sé qué más habilidades tenga Así que Necesito conseguirlas todas ¡Wow! Hola, chicos Tómate Ok, brincamos por acá Brincamos así Perfecto Casi me caigo Ok, perfecto Ok, aquí Es donde Es el nivel este Lo bueno es que ya tenemos toda la vida Así que no hay problema ¡Wow! ¿Qué cae ahí él? ¡Wow! ¡Ah! Aquí perfecto ¡Oh! ¡Gigante! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Me caen las pinches espinas! ¡Ay! ¿Le tiro poder? ¿En serio? ¡No me llevo la puta cola! ¡No! Ok ¡Ah! Bueno, todo es muy miedo a morir Así que Toma Ok, listo Pasamos este nivel Solo falta Uy Pensé que no le iba a hacer ¡Uh! Y no sé en qué nivel estamos Para ser honestos ¡Ay! Para ser honestos No sé en qué nivel estamos Así que Pero bueno Nosotros sí que jugamos Hasta que Llegamos con el jefe final ¡Órale! Creo que sí Con cuidado Porque no quiero perder vida Deokis No me hagas que me va a tocar Pilar aquí Me cago en la zorra No manches No, no quería No quería pelear aquí Carajo Por eso Mierda No, no, no No, no quiero pelear aquí No No quiero pelear aquí No Ya, cámbienme de Pinches navecitos Pégale Pero de atrás Chinita Ahora pégale a la nave Mmm De que que le pegues A la puta nave Perfecto Unimos para acá Perfecto Unimos para acá Ah, pendejo Me morí Ok Muy difícil Aquí un momento chicos Ya regreso Aquí chicos Ya regresé Este Disculpen por eso Pero bueno Vamos a continuar Ah Qué perfecto Ah No, no, no No quiero morir Apenas me di cuenta De la vida Ah Muere Uy Me hacemos para atrás Le tiramos todo lo que podemos Toma Que le quitamos mucha vida Eso es bueno Ok, muerto Perfecto Lo que nos faltaba Ah Perfecto Brincamos Ok Aquí no va a estar tan Cabrón Pero O por lo menos Espero que no esté tan cabrón Porque Si voy a morir Es lo que sé Creo que voy a morir aquí Porque A menos que salga Ah No puedo Me cago en la zorra Que la parió Este puto Ahorita vengo Aquí chicos Ya regresé Ah, no me digas Que me regresaron Hasta acá Ah No manches O no Espera Este está cerca No Pinche madre Pégale a la verga Perfecto Estamos acá Chingado Ah no No Está bien Está bien Está bien Estamos muy cerca Vamos a hacer que pegarle A este Uy 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 Perfecto Lo seguimos dando Ok Si estamos aquí Uff Pensé que estamos muy lejos Dije No manches Tengo que empezar Todo de nuevo Disparo arriba Y nosotros le tiramos Separo Nosotros le tiramos Luego nos volvemos Brinca Y disparo Nosotros le tiramos Ahí está Chingado Pégale a la verga Ah Ah No quiero que me dé la bala Ah No quiero que me dé la bala No No quiero perder tanta vida Porque no sé en qué nivel Estoy Si yo con el jefe final De este nivel Para matar fácil Y yo no No quiero eso Maldición Perfecto Lo eliminé Ahora sí Ay Aquí no es Perfecto Ah Checkpoint Lo bueno Aquí quedas Ok Pasamos el nivel Creo que falta un Se me hace que sí Falta un nivel más Y ya acabamos con esto Ok Aquí voy Ok Aquí está el jefe final No le hago nada Maldición Ok Odio esta araña Por una razón Que eso Eso no hace daño Tanto Nos vamos para acá Ay Ah me dio Bueno lo bueno es que no me quita tanta vida Como antes Vamos en la cara Le hace más daño Sigue haciendo ese ataque Por favor sigue haciendo ese ataque Para siempre Que no hagas los láseres Ay 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 No No se vale 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 Ah puta madre Ay Voy a hacer el poder para acá Ok Perfecto Perfecto Vamos bien Por el momento Por el momento Por el momento Me salgo Me salgo No Que chingados Yo le esquivé a la verga Que chingados Es pinche justo Que brincamos Le pegamos Brincamos Le pegamos Brincamos Le pegamos No es justo Carajo Me cago en la zorra Ah no es justo No se vale No Me cago en la zorra No puede ser Puta madre Bueno vamos a mejorar Nuestro personaje Para No Perder Chingado Ok No se que agarramos Mame Mamá Son estas Chingado No no importa Vamos a hacerlo de nuevo Ok Listo Ya mejoré un poco A mi personaje A ver si eso le ayuda Ok Ven aquí araña Es hora de derrotarte Mientras puta Vente Vamos a romperle la madre Toma 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 Que nos hacemos para acá Que perfecto Nos hacemos para acá Toma 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 Ok Ah Maldición Ok No nos quitó tanta vida Lo bueno Lo voy a pegar Hasta que se canse Ay Ay Lo esquivo Toma 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 Uy Lo esquivo Toma 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 Te mando al carajo Ay Lo hago para ahora Ay Lo bueno es que no me dio nada Uy Aquí lo bueno que lo esquivé Uy Casi me da Ya casi lo elimino Ya casi lo elimino No que no haga su láser No se puta Ah la verga Aquí vamos a reiniciar De nuevo Ah No se vale Lo malo es que estas cajas amarillas no dan nada Iba tan bien No mames A ver si vamos A ver si nos toca la misma suerte de ahorita Aquí toma 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 Uy Toma 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 Uy Toma 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 Uy Toma 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 Uy Así me la voy a llevar hasta que gane Voy a estar toma 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 Hasta que le gane Porque no manches Perfecto Uy Ah mierda Toma No se vale No se vale Me están mandando a todos No me cago en la zorra No, puta verga No, 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 no Chingado Voy a morir de nuevo, chingado Esquive el láser Me cago en la zorra Esperamos poquito, lo esquivamos ya Lo esquivamos ya No, 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 que pedo, que pedo Que chingados Esquivamos Que perfecto Vamos a morir, voy a morir, es lo único que sé No mames Chingado También que iba ahorita, chingado Si no hubiera cagado Perfecto Aquí nos vamos para acá Vamos para acá Agarramos esto Juntamos energía Toma Pegamos, le pegamos Le volvemos a pegar Le agarramos Toma, toma Aquí brincamos Brincamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Agarramos energía Toma Ay, ay Ay, ay Uy Es que no sé que Ah, mierda No sé cómo le doy a todos Sí, mira Cómo le doy a todos Pues Él también se Oh, maldición Me dejé que me pegara No, no quiero que hagas tus láseres No Na, 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 na Qué pedo, qué pedo, qué pedo Yo lo escribí Yo lo escribí Quiero eliminado Aquí vamos a Ah, odio estos Estos láseres Los odio, los odio, los odio mucho Los odio mucho Una, dos, tres Ah Misión Ya, ahí, ahí, ahí Acábate el láser No Ah Ya No haces una vez Qué pedo Mejor voy Mejor voy a aprovechar Agarro vida No, mierda Me cago Íbamos tan bien Chinga madre Chingado También que íbamos También que íbamos aquí Chinita También que íbamos Ok, perfecto Hacemos así Le pegamos Esquivamos También que íbamos Ok, esta es la tercera Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Coño Coño Qué duro Uy, pensé que me iba a pegar No, no se vale Ahorita estaba bien Con los soldadillos ¿Por qué me andas ¿Por qué me andas como tú? Esto es un poco difícil No, no, no Qué chingados me pegaste Ni qué madres Ahora, puto Vamos, voy bien Voy bien Voy bien No quiero morir No quiero morir todavía No, no, no No se vale No se vale, carajo No se vale, pene No se vale No se vale No, no, no Ni vergas Ni vergas Ni vergas Ya morí Chingado Lo que mi puta madre faltaba Chingado Que esto va a ser el último intento Porque ya me cansé No manches Llevo como ¿Cuántos minutos? 24 minutos Grabando esta mierda Y todavía no la paso No mames También que voy También que iba Y luego no mames Chingado Al pinche poder No mames Este puto No quiere hacer el poder Le pegamos Le pegamos Le pegamos Perfecto Ahora si lo quieres hacer A lo mejor los manda Dice Vean y vayan por el Pues sí Pero me dejen en paz Mijos Hay que hacer la No, al hacer No Puta verga Puta verga Que tal vez aquí Si la hagamos Si es que no la pinche cago Me algo Lo vuelvo a esquivar Ok, ahora sí Las esquiva Si no Pues si era hora De que las esquivara No manches Perfecto Le damos con todo Le damos con todo No nos dejamos No, láser No, no, no No se vale No Ah, pero al revés Estúpida No, no, no No mames No mames No mames No mames Es tan difícil ¿Por qué? Porque no voy a poder Estar esquivándolo Así como un pendejo Así aprovechamos Porque ya no hay De otra forma Ah, pero al revés Baboso Pinche idiota No, brinca, brinca Brinca Los pinche láser Baboso Ok Tal vez aquí Tengamos chanza No Yo no hagas láser Por favor Aquí tenemos chanza Si se puede Si se puede No, no, no Lo logramos chicos Es de la cinemática Perfecto Lo logramos Ok chicos Lo logramos Senga Después de Tantas majaderías Tantos corajes Lo pudimos pasar ¿Quién diría Que este nivel Fuera tan difícil Y eso que ya lo había pasado? Ok Pero bueno chicos Pues Ok, perdón Ok, ahora sí Pero bueno chicos Eso fue todo por hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar un puló De arriba Y también suscribirse A este canal Y si no vas a ser Ninguno de los dos Pues por lo menos Te doy Muchas gracias Por Pues por estar aquí conmigo Pero bueno Pero bueno chicos Esta será la segunda parte Ya veo si mañana Subo la tercera parte Porque ya voy a regresar A la escuela Luego tengo que ir a trabajar Y va a ser un Un desastre Pero bueno Espero poder subir el video Mañana